Y vamos ahora a un segundo tiempo al tema de la actualidad a propósito de las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo 28 de julio. Volvemos a la conversación, como lo prometíamos, con el máster, también profesor y periodista Elio Perera, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Profesor, ¿cuál es su valoración hasta el momento de los pasos electorales de este actual proceso? Yanela, faltan unas 17 auditorías, 11 de ellas a celebrarse antes del 28 de julio, y 7 posterior para fiscalizar los resultados que se tengan posterior al día de las elecciones. Hay que decir que se han cumplido fehacientemente, según las declaraciones del Consejo Nacional Electoral, para que se conozca, el Consejo Nacional Electoral venezolano está presente por 5 rectores principales y algunos suplentes que tienen una actitud a política imparcial, no pertenecen a ningún partido político. Y en estos momentos las auditorías son 335 municipios, la posibilidad de que voten el día 28 alrededor de 21 millones de venezolanos, y hasta este momento estas auditorías van encaminadas y anhelas a que se cumpla con que llegue a cada municipio, a cada colegio electoral, las máquinas correspondientes. Te recuerdo que para las elecciones del 21 de noviembre del 2021, que eran elecciones regionales, la oposición extremista radical, un sector de esa oposición extremista radical, quemó las máquinas. Las máquinas que adquirió ahora el Consejo Nacional Electoral son máquinas técnicas muy potentes, apenas el 0,02 de ellas fueron las que tuvieron algún desperfecto en el último simulacro del domingo pasado. Eso le iba a decir, lo veíamos en el simulacro, que funcionó perfectamente. Funcionaron perfectamente y se está tratando en estas auditorías de que se cumpla, tal cual sucedió en el simulacro, de que cada ciudadano vote en unos 36 segundos. Es una votación automática muy rápida, una persona... Sistema digital, ¿no? Un sistema desde el año 2004 es completamente digital, automatizado, uno de los más modernos del mundo, según han dicho los propios juevedores internacionales presentes en Venezuela. Una persona te recoge la cédula de identidad, otra la firma, otra te da la boleta, tú votas, y hay un operador por cada persona que vota que fiscaliza y controla que el proceso haya sido correcto. O sea, un operador del Consejo Nacional Electoral. Para el simulacro se movilizaron 10.000 operadores del Consejo Nacional Electoral, se puso en prueba solamente el 10.8, aproximadamente, según datos oficiales, de lo que va a suceder el día 28 de julio. Y bueno, a resaltar que en cada cabecera municipal de estos 335 municipios hay al menos un centro de capacitación para explicar a cada ciudadano venezolano cómo ejercer el voto, por lo que se aprecia por Telesur, total alegría, tranquilidad y deseo de que se haga según establece la Constitución bajo el espíritu democrático venezolano. Hemos estado muy al tanto y esperemos que así sea. El Consejo Nacional Electoral, Helio, desde 1999, constitucionalmente considerado el quinto poder dentro de la nueva configuración de esta nación venezolana, juega un papel fundamental. ¿Qué rol ha jugado y juega en la actualidad? Mira, el Consejo Nacional Electoral, como tú dices, es el quinto poder ejecutivo, legislativo, judicial, poder ciudadano establecido en la Constitución y este quinto poder electoral. Una de las críticas que se le hacía al gobierno venezolano era que el Consejo Nacional Electoral durante más de 20 años había estado en manos de los adectos al chavismo y a los sentimientos del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el mes de mayo, por una labor que hizo Diojado Cabello con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, en mayo del 2021, este Consejo Nacional Electoral fue reformulado, reformado, y de los cinco rectores principales que te decían que forman parte de este Consejo, dos eran de la oposición. De hecho, habían cometido delitos, habían ya solucionado sus errores con la justicia y fueron aceptados en este Consejo Nacional Electoral. Desde hace muchísimo tiempo, en los 32 procesos eleccionarios que ha habido en Venezuela, de 1999, para acá, el lente rector, el Consejo Nacional Electoral ha jugado un papel primordial, digno de mencionar por lo que se ve a través de Telesur y por lo que hemos podido leer y vivir incluso en el propio territorio venezolano. Este Consejo Nacional Electoral ha desempeñado un rol fundamental en las inhabilitaciones políticas, en tratar de resolver las inhabilitaciones políticas. De hecho, para estas elecciones del 28 de julio se resolvieron la inmensa mayoría, solamente dos cuando estaban en el proceso de los candidatos presidenciales. No se pudieron resolver porque no se presentó, según declaró este Consejo Nacional Electoral, la documentación requerida para ello, pero el resto fueron resueltas. Se están preocupando por todos los venezolanos que están fuera de Venezuela, a través de la operación Vuelta a la Patria, en esto están apoyando al gobierno para que puedan regresar a Venezuela, no solo a votar, sino a vivir todos aquellos venezolanos que lo deseen. Y así ha sido una labor importante la del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ha actuado? ¿Cómo ha sido la manera de actuar de la oposición? La oposición en su gran mayoría ha sido, por lo que se aprecia, respetuosa. Hemos tenido la posibilidad en los últimos días, incluso el día del simulacro, Benjamín Rousseau, el Conde del Guachar, una persona muy querida en Venezuela, comediante Antonio de Carri, el representante de la Alianza del Lápiz, y otros opositores, votando con muchísima tranquilidad, deseando que se respete el espíritu democrático venezolano, te reitero. Y sobre esto, el peligro está en algún sector del extrema radical internacional, o venezolana, pero sobre todo radicado fuera de Venezuela. Estamos pensando más bien que la cuna de esta contrarrevolución extrema, radical, subversiva fuera de Venezuela está en España, con Leopoldo López, Antonio Ledesma, y otros que ojalá que acepten el resultado de las elecciones. Pero que se han caracterizado desde la guarimba de 2014 y de 2017, sobre todo, por tratar de que haya un espíritu subversivo en contra de la mayoría de la ciudadanía venezolana. ¿Cómo ha resuelto la fuerza política que representa y apoya al gobierno venezolano? Mira, es digno de destacar, y curioso, que de 37 partidos políticos participantes en esta contienda electoral, solamente 11 apoyan a las fuerzas del gobierno. Ser el Partido Socialista Unido de Venezuela y 6 o 7 partidos, o sea, hasta llegar a 11, que representan al pueblo patriótico. El gobierno venezolano ha desplegado múltiples iniciativas. Las más conocidas, de manera sintética, el llamado 1 por 10 y 1 por 10 por 7, que lo que se trata no solo es de difundir políticamente que los apoyen, no. Lo que se trata mayormente es que con estas iniciativas cada ciudadano se multiplique por 10 y a su vez cada uno de esos 10 se multiplique por 7 para mejorar las condiciones de vida de la población desde el esfuerzo que está haciendo el gobierno venezolano mediante la unión cívico-militar. Un elemento que también está recogido y muy importante en la constitución bolivariana. Las asociaciones de bases del Partido Socialista Unido de Venezuela están desempeñando en esta labor de divulgación que, te reitero, no solo es política, es económica para que le lleguen los alimentos al pueblo, es cultural, es educativa y en este momento se está utilizando esta iniciativa de 1 por 10 y 1 por 7 en el ámbito también electoral. Y otra cosa que está aprovechando el gobierno venezolano con el presidente Nicolás Maduro al frente y su equipo de trabajo es aprovechar precisamente esto que me preguntabas anteriormente en la primera ronda de conversaciones del diálogo que se está sosteniendo con Estados Unidos para que como parte de estas medidas económicas se resuelva algo que tiene que ver con los derechos humanos del venezolano. Se han pasado muchos años criticando al presidente Nicolás Maduro, anteriormente lo hacían con el presidente Chávez, de que no respetaba los derechos humanos. Y es bueno que se sepa que una de las cosas que el gobierno venezolano está tratando fuertemente que se resuelva es precisamente la Fundación SIGU. A raíz de lo que te decía anteriormente, de los fondos congelados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, esta Fundación SIGU se dedicaba desde el propio gobierno venezolano a financiar los trasplantes de médulas de ósea, de médula ósea fuera de Venezuela, en el área internacional, y a curar diferentes tipos de cáncer, incluso en fase terminal, y tuvieron excelentes resultados hasta que el Departamento del Tesoro congeló estos fondos. De manera que, a raíz de lo que me preguntabas en la primera sesión de preguntas, si un ciudadano estadounidense, incluso niños que han fallecido como consecuencia de este acto del Departamento del Tesoro, si un ciudadano estadounidense le pide apoyo al gobierno de Venezuela y al gobierno de Venezuela, como ha sido el caso, ha dicho que sí, pues este niño puede que sufra consecuencias mayores porque el Departamento del Tesoro no entiende que es un niño. Profesor, muy rápido, muy puntual, ya se nos acaba el tiempo lamentablemente, ¿cuál pudiera ser entonces el escenario para el próximo 28 de julio de ese día después de las elecciones? Ojalá que sea un escenario de júbilo, de paz, como dijeron los propios opositores, Benjamín Rousseau y Antonio Carrey y otros, y como quiera el gobierno, de paz, sosiego y tranquilidad. Todo está en lo que dejemos hacer en Latinoamérica a los sectores radicales de la extrema derecha. No quiero terminar, si me lo permites, incito a que releamos antes del día 28 la declaración de Casa de las Américas de Monroe a Ayacucho, donde se establece lo que puede suceder después de este día. Le agradezco muchísimo, profesor Elio, su presencia aquí en nuestra revista. Le invitamos para que ese día después nos acompañe acá en nuestro espacio, pues como bien usted expresó, el 28 de julio de 2024 se debatirán en Venezuela dos proyectos de sociedad, el de la ciudadanía venezolana y el de los monopólicos medios de comunicación. Por eso nos corresponde continuar explicando y valorando, por qué no, este proceso. Nosotros continuamos aquí en nuestra revista, hacemos ya una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.